¡Suscríbete al canal! O sea, ya para este partido se supone que estará Ibrahimovic, así que empecemos. Bueno, había jugado al revés, ¿no? Exactamente, yo ahora voy a manejar al FC Barcelona y tú a los gabachos, Tim. Adiós, venga, no tengo hambre. ¡Ay, la lluvia y la madre que la parió, tío! Lloven todos, tío. Bueno, el otro, sí, lo único que no lloró fue el otro, tío. Hostia, Cavani, Ibrahimovic... Mucho... mucho poderío hay ahí, ¿eh? Cavani, como te pide una Colibri Movil de estas de las mías, ¿verdad? Un trampazo de esos, ¿o qué? Venía, hasta no corras detrás del balón como un niño en un colegio, ando, no seas pronto. No le apagas en el balón, pero que no me veo. Bueno, venga, que te la doy a pruebas. ¿Esto tú te lo sabías? ¿El qué? Tú puedes manejar al tío que le ha pasado a los... Yo no sé lo que... yo no sé por qué se le ha pasado al portero... ¡Uy, Iniesting! Ya vale, ¿no? Digo yo, me vacile, ¿no? Ese que es, Hebra, ¿no? El de la coleta. ¡Sulátano! Bueno, el del moño. Mira, a ver. Es que tengo que ser el de la coleta antiguo. Ah, pues no lo sabía. Eso lo implementaron ahora, ¿eh? En el 14 no se puede hacer. ¡Jabón, mío! Vea, Torcegota. Hostia David Luiz. ¡Coño, Messi! ¡La banda! Me animé, dije, a ver qué pasa. Me he visto un penalti ahí como la copa de un pino. ¡Qué sutil la lluvia, ¿no? Hay diferentes intensidades de lluvia. Es cosa mía, tío. ¡Uf, a ver! ¡Buen tiro, eh! ¡Hala, hala, hala! 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 Nada, si veis qué tal... Verdad. ¡Buah, chaval! No ha sido de Ibra, tío. Ibra siempre ha sido que el FIFA la polla. Bueno, igual que en la realidad. Salvo en el Barça. Encazado en el juego. Son desgraciados, tío. Todavía me tiene así con el guardiola, el cerdo del tío. A ver, que me ha tontonao yo. ¿El guardiola te lo has liado? Sí, hombre, sí. No, creo que es un cerdo, tío. Que quería mandar a él... ¡Qué vergüenza, tío! Que le quitó el puesto Boyan, chaval. ¡Madre mía! Bueno, Boyan y guardiola, obviamente. Eso es fuera de juego, ¿no? Aquí en las Bermudas. Y no lo quitó. Hostia, que bien hecho está Jordi Alba, chaval. Pero era fuera de juego. Pero le iba a pitar. Era fuera de juego, clarísimo. ¡No, no, David Luiz, no! Mira, tío, que dormida la defensa. Hostia, como corre Suárez, ¿no? No, bueno, sin control. La potencia sin control no sirve de nada. Yerdy Alba. Vamos, Gibri. Mete un pie ahí. ¿Cómo te lo tengo de momento controlado? ¡Qué pita, tío! Venga, hombre. Pita algo libre y móvil. ¿A qué tal tirar las mantas, Gibra? Mira, sugo que la ECR. Entonces las tirará igual. Bueno, está ahí. Lo pasé. Lo pasé mucho. No tiene el power, tío. Ay, que morida, tío. O sea, que cambie el cursor y no, chaval. Va el tiempo a hacer tres pases, eh, tío. Es que va muy, muy tosco control, tío. No, la mierda esto. Voy a ponerme poco el pro de fuego, tío. Qué promen, qué mierda. Ni qué niño muerto. ¡Cataplum! ¡Cata pin, plan! ¡Ya la, ya la, ya la! La mora a juego. ¡Ya la, ya la, ya! Ay, gracias. Pero, tío, que humo en la gazo. ¡Uy! A veces se la roba desde el portero, ¿sabes? ¡Uy! Sí. Sí. Madre mía, este juego es la hostia. La hostia de malo. Bueno, bueno. Rakiti, Rakiti, ¿qué dices? Igual no ponen a Xavi por poner a Rakiti en el... Lo que me faltaba, tío. Qué vergüenza, chaval. Qué falta de respeto. De nada por él. Te pasas de largo. Vamos, David. David. Mira cómo me arrastro con todo para dentro. No iba pa' este. Es que es la hostia. Además se nota que no iba pa' él, ¿sabes? Joder, tío. Pero vete por el lado donde no está el defensa, tío. Que yo no te puedo manejar para decirte cómo hacer tu trabajo, ¿me entiendes? Es la hostia ese hombre. Me haces desencajado ahí por completo. Moyo. Moyo. Tú qué, Neymar, juegas a algo, ¿qué? Estás ahí en la banda más alejados que la hostia. La hostia creo que sí. Sí. Ya ves. Estas tancadas que da. Inútil de mierda que es como da, tío. Venga, ahí, ahí. Ahí, hostia. Tienes que sacar a la Bechi, tío. Ya que se lo dejé a huevo. La Bechi, tío. Qué bueno es ese tío. Joder, Alba. Corrió más que tú, ¿eh? Corrió más que tú, dices. Vamos, que se desmarcó el otro, cabrón. ¡Coño, Bussi! No, ese no es Bussi. ¿Quién era ese? Messi lo tengo que poner por el centro, tío. No me viene bien ahí. Me dio el balón, tío. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se pegan, eh, eh! ¡Se pegan en el juego! No, bueno, se encargan, así se empuja. Ahora sí me metes algo le falta, va. Déme ver si pega unos chicharrados. Sí, pero no es su lado bueno, tío. Da igual. ¿Cómo se cambia el jugador? R2. Este sí lo veo más para mí. ¡Ah! Yo tengo que... Necesito más horas para hacer eso. ¿Dónde vas, tío? Bueno, no sé. Este te deja pasar, el desgraciado de Alvis. Esto es lo que no me gusta, tío. Pero venga ya, tío. Es que es para quitar el balón. La mierda es la defensa, tío. Dame un... Tiro a puerta. Una metralladora aquí. ¿Qué haces? ¡Para casa! O una punta que primera parte más mala, tío. Un momento, que quiero hacer una movida. Vale. Si nos ha cambiado. Nada, voy a poner a Messi, tío. En el centro, tío. ¿Qué dices? Sí. Es que yo no... No le llegan balones. Ya sé que suaveza ahí no pinta nada, pero es que no le llegan. Y como es un juego... ¿Para Pedro quita...? No, no, paso. Pedro no me fío del tío. Voy a poner a Messi por el centro, tío. ¡Ay! Mira la gol. Yo no le digo nada. Defensivo. Yala, yala, yala para arriba. Es que siempre que quiero darle el paso, al que quiero dárselo está por el juego, cabrón. Hostia, ahí ni está, tío. ¿Pero qué? Hoy la madre que me parió. No, fue error mío, eh. No le diga. Ahí lo reconozco. No, el iBrainMovic, si es un sienta, te has perdido el balón. Mira, como hayas perdido el balón, para estar en fuera de juego, Leonel... Leonel... Eh. Pero tío, das el iBrainMovic, macho. Está ahí durmiendo, cabrón. Tío, si casi vienen del... De Jobregat. Dos hijos de puta. Dos plugas. De Jobregat. No sé, de uno de esos. Sí, claro, mañana. Y eso. Mira donde me traigo. Que me ha pitao. Juega fuego a mí. Ah, vale, vale, vale. Vamos, vamos, equipo. Tín. Joder, tío. Que la puta cámara me confunde. Claudio Bravo. Claudio Bravo. Qué bueno son. Claudio Bravo. A mí me mola Rakitic, tío. Es que era un par de años para estar... ¿Tú crees? Jordi Alba. Tú sabes que esto... Tú sabes que eres delantero, cabrón. No sé, ¿eh? Tú tienes que adelantarte un poquitín. Joder, Messi, chico. Es que David Luy, chaval. Sí, sí, sí. Pero tío. Vale, entra, tío. Yo mantengo presionado la X. Hostia, Mota. Qué desgraciado, chaval. Vale, entra. Vale, mata. Eres tú. No le doy aquí el botón para que sabes más que el tío. Vamos para arriba, chicas. Qué mal, Messi, tío. O el que maneja a Messi. Esa es la pregunta. ¿Sabéis que yo he metido en los viajes con él? Por eso digo. Por eso digo. No levantes la bandera que te destripo vivo. Deja que yo me haga aquí un lío. Ahí está. Tío, Braimovic es que es lateral, delantero. Braimovic es un crack, tío. Vamos, Mota. ¿Qué me estás contando? Vamos, Mota. Pisa la que te coge. Sube, tío. Mira que me estoy dando el puto botón para que vayas, macho. Joder, chaval. Ha llegado el pase, pero vamos, sudando el balón del esfuerzo. Ah, fue falta, chaval. Mira, mira. Se había soltado el mando, tío. Sí, eso digo yo. Eso digo yo. Esta toma para el colo, hombre. El portero. El portero. El portero, señores. El portero. Un euro. Bueno, venga ya, hombre. Pero esto, ¿dónde va? ¡Fuera! Mira, que no te quieren ni en Francia, ya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! Es que no llegaba, tío. Estaba contraventado. ¡Fuera! Hostia, Iniesta, tío. Iniesta, mira cómo se lleva los valores. Pongo Messi. Manta el suelo ya, desgraciado. ¡Qué rica! Esto sin... Sin manises, tío. Soy la Virgen. Ya me dan estas cercales, chaval. Joder, si poco más las das, o sea... Yo he volvido dentro, chaval. Yo vi que volví al campo. ¡Po, po, 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 po! Tío, ¿cómo odio cuando están esperando el balón en vez de acercarse a por él, tío? Hay que darle ahí a 20.000 botones. No vayáis. No vayáis. Me va a centrar. Ahora ir. Ni siquiera, tío. La pasé atrás y no le dio... No le dio tiempo. Vete el cuerpo, hostia. Maricón. Normal. Esa es la pelota en este juego más extraño es que vamos. Madre mía. ¿Cómo se puede...? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Tim! Hostia, Neymar. Madre mía. Me diste las intenciones, ¿eh? ¿Puede salió? No, la retuve sobre la línea. Joder, chaval. Vaya murallones, chaval. Es que la defensa de él. Y Maxwell, tío. Me encanta Maxwell. Cómo me gustó que lo fichara el Barça, tío. Nada, hombre, Messi. Tú sí ves qué tal. Es que, hostia, chico. Desde que le doy el botón hasta que la coge y lo hace. ¿Qué coño pide este de...? Sí, no hay uno, tío. ¡Que se joda! Tú contas ahí hasta que revientes. Para algo cobras millonadas. Y si no, una cantera a picar piedra. Por Santa Rita. Por todo lo que hice ahí, no hay entro. Pocion, ahí, bra. ¿Qué acabo? Madre mía, qué triste, tío. Bueno, ha habido muchos goles en todas las eliminatorias, joder. ¡He tenido la posesión! ¡Wuuu! Terminar con empate. Bueno, veremos... Si le hubiera dado al mismo palo... ¡Qué paradón, chaval! Es que le di el palo contrario, porque como ibas pa' este lado... ¡Qué paradón, tío! Bueno, Ternocios, aquí se acaban los cuartos de final. La semifinal es que... Ahora quedarlas. Depende de... Ahora quedarlas. ¿En qué canal hagamos? Ternocio TV. ¡Eh, qué fin! ¿Algo más que añadir? ¡No! Pues venga, ¿eh? ¡Cáscala por ahí! ¡Anda, chao! ¡Chao!